Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Santo Dios, Dios nos ha bendecido en esta tarde. Vamos a la Palabra de Dios y hoy tenemos un tema muy interesante. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y dice la hermosa Palabra en el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Repito nuevamente ese texto escritural. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy vamos a hablar bajo el tema inteligencia artificial versus inteligencia espiritual. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por esta palabra que vamos a disertar, que vamos a enseñar, que vamos a razonar, Dios de los cielos. Te doy la gloria y te doy la honra, Espíritu de Dios. Y te pido, Padre, que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada niño, de cada joven, de cada adulto, caballero y dama. Y que sea suplida para tu gloria. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, te pido que esta palabra cale hasta lo más profundo de los corazones. Y que transformes, sane, liberte y haga el milagro, Dios del cielo, no importando la distancia. Porque enviamos una palabra de fe sobre esas personas que nos van a estar viendo. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques y que no me quites, sino que tu gloria descienda a este lugar y ministre de acuerdo a la necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Santo Dios puede tomar asiento. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. No sé si puedan poner la gráfica. Yo puse una gráfica por ahí, algo muy bonito. Hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial versus la inteligencia espiritual. Hoy vamos a comenzar y yo quiero que hoy ustedes me sigan con las escrituras. Yo quiero que ustedes pongan esta palabra que vamos a hablar, que vamos a predicar en sus corazones. Porque es un tema muy crítico en este tiempo. Este tema que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual debemos de hablarlo a esta generación que se va levantando y a todos los hermanos que van llegando a esta hermosa congregación. Por eso hemos titulado este tema. Por eso hemos decidido hablar de este tema. Y si nosotros definimos, escúcheme bien, si nosotros definimos la palabra inteligencia, la vamos a definir según la capacidad de entender o de comprender. La inteligencia también es la capacidad de resolver problemas. Para los hebreos es algo muy distinto. Para los hebreos la inteligencia, en este caso la sabiduría, tiene que ver con el conocimiento práctico de las cosas tanto humanas como terrenales como espirituales, como en lo divino. O sea que para el hebreo, para el judío, la sabiduría es tanto terrenal como divino. Ahora la inteligencia, si la definimos, es la capacidad que usted tiene de razonar. Es la capacidad que usted tiene para resolver problemas. Es la capacidad que usted tiene para entender. La sabiduría se expresa sobre todo en la capacidad de guiar. Yo quiero que ustedes me sigan con este término. La capacidad de guiar y llevar buen término la propia vida de uno. O sea que es conducir la vida hacia la propia autorrealización. Y aquí es donde yo quiero hablar un poco primero o una manera introductoria. Vamos a hablar de sabiduría antes de entrar a lo que es la inteligencia artificial. Si nosotros vamos al principio, a las sagradas escrituras. Y esto lo hemos ido estudiando en el libro de Génesis todos los miércoles. Y si usted no ha sido partícipe, todavía tiene oportunidad de estar aquí los miércoles. Para que aprenda y pueda desarrollar más el criterio bíblico, la sabiduría bíblica. Ya que estamos discipulándonos y estamos estudiando el libro de Génesis. Pero cuando nosotros vamos al libro de Génesis. Vemos el principio, vemos que el hombre fue creado a la imagen. Y dice la Biblia conforme a nuestra semejanza. El hombre antes de la caída, antes de que el hombre pecara. El hombre estaba muy cerca o estaba de la mano de la fuente de la sabiduría. Escúchame bien. El hombre antes de que pecara. El hombre antes que fallara. El hombre antes que fuera expulsado del huerto del Edén. El hombre vivía junto a la fuente de la sabiduría. ¿Y quién era la sabiduría? Esa sabiduría era el padre creador. Era el padre que estaba presente en el huerto del Edén. Y cuando el hombre estaba en el huerto. El hombre estaba cerca a la sabiduría. Por tal razón el hombre era un hombre sabio. El hombre caminaba en sabiduría. Porque estaba cerca de la fuente. Que era el Dios omnipotente. El omnisciente. Y el omnipresente. De hecho uno de los escritos. O uno de los apóstoles. Lo define como el alfa y el omega. En el libro de Apocalipsis capítulo 1. Cuando el apóstol Juan. Dice que la palabra. El verbo hecho carne. Lo define como el alfa y el omega. Le está diciendo al que está leyendo. ¿Sabes qué? En el alfabeto griego. Hay unas 26, 27 letras. Y si usted combina las letras. Usted va a tener una cantidad de palabras. Y de conocimiento. Pero cuando el apóstol dice. Jesús. Yo soy el alfa. Yo soy el omega. Yo soy el principio. Yo soy el final. Le está poniendo un límite. Escúchame bien. Mira lo que le estoy diciendo. El escritor le está poniendo un límite. Pero la realidad era. Era para que el lector. Cuando leyera. Se percatara. Y tuviera el conocimiento. De que el alfabeto griego. Empezaba con el alfa. Y terminaba con el omega. Todo esto que le estoy diciendo. Es sabiduría y conocimiento. Pero el mismo Jesús. No se sostiene. Y no se apoya. De un alfabeto. Sino que él es el verbo. Él es la palabra. Él es la sabiduría. Él es el conocimiento. No importa cuántas letras. Tengo un abecedario. Cristo es el alfabeto. Aleluya. El alfabeto supremo. Y eso yo le llamo sabiduría. O sea que Cristo siendo el enviado. Hecho verbo. El libro de Juan capítulo 1 dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Verbo es palabra. O sea. Cuando nosotros hablamos de sabiduría. Hablamos de Jesús. En el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de sabiduría. O de inteligencia espiritual. Hablamos de un hombre. Que fue a la cruz. Y murió por todos nosotros. De hecho. Cuando él descendió aquí. Me llama mucho la atención. Porque el mismo Juan. Que lo describe como el alfa y el omega. También lo describe. En una de las iglesias. Del apocalipsis. A la iglesia de Sardí. Capítulo 3. Versículo 1. Dice. Y aquel que tiene los siete espíritus. Pero esos siete espíritus. ¿Cuáles son los siete espíritus? Isaías capítulo 11. Versículo 1. Dice. Y saldrá una vara del tronco de Isaías. Un vástago retoño de sus raíces. Y reposará. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Reposará el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. De inteligencia. De consejo. De poder. De conocimiento. Y de temor. De Jehová. Entre más tú te acercas a Jesús. Más sabio tú eres. Gózate. Entre más tú te acercas a Jesús. Más sabio tú eres. Más cerca de la fuente de la sabiduría. Vas a estar. Y escúchame bien. Inteligencia. No es lo mismo. ¿Qué sabiduría? Yo la defino totalmente distinto. Y posiblemente alguien me diga a mí. No pastor son las mismas. Yo lo defino distinto. Porque sobre la faz de la tierra. Han habido hombres muy inteligentes. Pero su corazón muy alejado. De la fuente de la sabiduría. Y hay gente. Que no son tan inteligentes. O sea que su IQ. O su coeficiente intelectual. Es por debajo. Pero se han acercado. A la sabiduría. Y cuando tú te acercas a la sabiduría. Tú no necesitas. De la inteligencia. Tú lo que necesitas. Es a Jesús. De Nazaret. Yo recuerdo. Cuando yo estudiaba en la universidad. Yo le decía a mi mamá. Mami voy a tomar un examen. Y yo no era de esas personas. Muy inteligente en el salón. Tengo mi conocimiento. Pero no sobrepasaba en mi clase. No sobrepasé en las clases de la universidad. Pero yo reconocía. Que cuando iba a tomar un examen. Yo le decía a mi querida madre. Madre. Ora. Porque hoy tengo examen. Y mi mamá oraba. Y yo oraba. Yo estudiaba. Hay que estudiar. Obviamente. Hay que prepararse. Hay que ir al libro. Hay que leer. Hay que estudiar. Hay que escudriñar. Pero dentro de todo. Créeme. Que si tú te acercas a Dios. Y tú te acercas a Jesús. La fuente de la sabiduría. Entonces serás prosperado. Serás bendecido. Tendrás el conocimiento. Y podrás tomar decisiones. Que hoy día tú quieres tomar. Pero si te acercas a Dios. Si te acercas a Jesús. Esas decisiones. Serán mucho mejor. Que tomarlas sin Jesús de Nazaret. Porque te tomas el riesgo. ¿De qué? Tomes una decisión incorrecta. Por eso Isaías decía. Capítulo 11. Versículo 1. Que sobre Jesús. Se posará el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu santo. Dios de poder. Espíritu de conocimiento. Y espíritu de temor. De Jehová. O sea que cuando Jesús vino. Se bautizó. Dice que descendió la paloma. Descendió el espíritu santo. Sobre él. Y eso quiere decir. Que el espíritu. Que se posó sobre él. Era de sabiduría. Ahora bien. Sobre los apóstoles. Descendió el espíritu santo. En el libro de los hechos. En el aposento alto. Y dice las sagradas escrituras. Que empezaron a hablar nuevas lenguas. Las lenguas. Y lo que se empezó a manifestar. Eran manifestaciones del espíritu. De esa. Del espíritu santo. Eran manifestaciones de Dios. Pero la realidad. El espíritu santo. Lo que hace es recordarnos. Lo que hace el espíritu santo. Es enseñarnos. Aleluya. La gente piensa. Que la unción de un hombre. Está en el saltar. Y en el brincar. Y en hablar lengua. No. Esos son manifestaciones. Cuando usted ve a una persona. Llena del poder de Dios. Por lo general. Aleluya. Alaba lo que vive. ¿Sabes qué? Es un hombre. Una mujer sabia. Los textos no están. No están puestos en la pantalla. Yo creo que están teniendo problemas. Pero. Seguimos con la. Con la escritura. Libro de Génesis. Capítulo 1. 26. Dice. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Y nuestra. Imagen. Y conforme a nuestra semejanza. Y señore. En los peces del mar. En las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. Y en todo animal. Que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado. A la imagen de Dios. Estaba cerca de esa sabiduría. Génesis. Capítulo 2. Versículo 27. Mira lo que dice. Entonces Jehová. Dios formó al hombre. Del polvo de la tierra. Y sopló su nariz. Aliento de vida. Y fue el hombre. Un ser viviente. El hombre se levantó. Del polvo de la tierra. Y cuando se le sopló. Aliento de vida. Créeme. El hombre. Tenía. Sabiduría. Pero. Lamentablemente. El hombre. Tuvo su caída. Y pierde la conexión. A esa sabiduría. Lamentablemente. El hombre. Cuando peca. Pierde. Directamente. Esa fuente. De sabiduría. A la hora. El hombre. Cuando peca. Tiene que empezar. A desarrollarse. Mira que interesante. Mientras estaba. En el huerto del Edén. Tenía todo el conocimiento. Porque estaba. De la mano. De la sabiduría. Pero ahora. El hombre. Sacado fuera. Del huerto del Edén. Y el hombre. Tiene que empezar. A desarrollarse. Yo te garantizo. A ti. Que si el hombre. No hubiera pecado. Hubiéramos. Estaría el hombre. Muy avanzado. Pero cuando el hombre. Peca. Y es sacado. Del huerto del Edén. Lamentablemente. Esa conexión. Con Dios. Se va perdiendo. La conexión. Con la fuente. De la sabiduría. Se va perdiendo. Y el hombre. Tiene que empezar. A qué. A desarrollarse. Y a través. De la historia. El hombre. Se ha tenido. Que desarrollar. El hombre. Ha comenzado. A crear. Una gran base. De datos. El hombre. Ha tenido. Que comenzar. A crear. Esa base. De datos. Un repositorio. Escúchame bien. Lo que le estoy diciendo. De conocimiento. Y ha tenido. Que empezar. A construir. Y empezar. A hacer descubrimientos. Y empezar. A trabajar. Aleluya. La gloria. Es de Dios. Empezar a trabajar. Para sí. Por eso. A través. De la historia. Creo que fue. En el 3500. Antes de Cristo. Se inventó. La rueda. Después. Se descubrió. El fuego. Se descubrió. La pólvora. Y usted. Ya sabe. Todos estos descubrimientos. Todos estos descubrimientos. Porque no estaban cerca. De la sabiduría. Al estar lejado. De la sabiduría. El hombre. Tiene que descubrirse. Por eso. Hay hombres. Muy inteligentes. Sobre la faz de la tierra. Y puedo mencionar. A Albert Einstein. Estefan. Estefan Hawking. Hay un hombre. De México. Que a los 16 años. Se llama. Estuvo investigando. Se llama. Luis Roberto Ramírez. Es de México. Le dicen. El niño genio. A los 16 años. Obtuvo un título. En ingeniería física. Y matemática. A los 16 años. Muy inteligente. En México. De hecho. Uno de los. De los líderes. De Corea del Norte. Kim Jong-un. Que no es el que está ahora. Creo que era su abuelo. A los 15 años. Este hombre. Tenía un coeficiente. Intelectual. De 270. Este hombre. Era muy inteligente. Y ya a los 15 años. Tenía un doctorado. En física. Mano. Hay que. Hay que. Hay que ser bien inteligente. Para llegar a los 15 años. A la universidad. Y estudiar un grado. Un doctorado. En física. O sea. A través de la historia. Vemos hombres. Muy inteligentes. Pero aquí es donde. Yo quiero regresar. Al primer texto. Porque no necesitamos. Un coeficiente. Intelectual. Muy alto. Para entender. Lo que dice. Proverbios. Capítulo 1. Versículo 7. Donde dice. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Eso es un principio bíblico. El principio comienza. Es un principio. Mira lo que dice. El hombre. Que yo denomino. El hombre más inteligente. Sobre la faz de la tierra. Porque así lo describe la Biblia. Yo no lo conocí. No estuve presente. Pero la Biblia determina. Y no sé si le puedan quitar un poco el eco. Está haciendo eco el micrófono. Y me siento que. Que está rebotando dos o tres veces. El hombre más inteligente. Descrito por la Biblia. Un hombre llamado Salomón. Escritor de este libro. De los proverbios. Y este hombre llamado Salomón. Dice en este primer capítulo. Versículo 7. Que el principio de toda sabiduría. Es el temor de Jehová. Y que los insensatos. Aquellos que no tienen la sabiduría. El temor de Jehová. Desprecian la sabiduría. Y la enseñanza. Es fundamental. Que nosotros comencemos. A tener temor de Jehová. Pero cuando nosotros buscamos. En las sagradas escrituras. Y poder encontrar. Que es el temor de Jehová. Y yo me preguntaba. Que es el temor de Jehová. Porque no es tenerle miedo a Dios. No es tenerle salir corriendo. Porque le tenemos miedo a Dios. No. El mismo escritor dice. Proverbios capítulo 8. Versículo 13. Mira lo que dice. Proverbios capítulo 8. Versículo 13. El temor de Jehová. Es aborrecer el mal. Mira que interesante. A principio. Capítulo 1. Dice. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Pero aquí el proverbista. Salomón. Que fue escritor de Eclesiasté. El escritor de Cantar de los Cantares. Fue escritor de algunos salmos. Y de los proverbios. Dice. Que el temor de Jehová. Es aborrecer el mal. Cuando tú te alejas. De este mundo pecaminoso. Y tu vida empieza a ser consagrada. Con Dios. Y cuando tú empiezas a buscar de Dios. De todo corazón. Y empiezas a caminar. A buscar a Dios. Y tomas decisiones. Como las que tomaste hoy. De bautizarte. De ser un seguidor de Jesús. Empiezas a aborrecer el mal. Empiezas a tener sabiduría. De lo alto. Por eso tenemos que empezar. A diferenciar. Lo que es inteligencia artificial. A lo que es inteligencia espiritual. Porque lo que puede haber. En adelantos tecnológicos. Y todo lo que se está moviendo. En el ámbito tecnológico. Que más adelante. Vamos a entrar en ese tema. No hay nada más hermoso. Que ir a la fuente. No hay nada más hermoso. Que ir a las escrituras. No hay nada más hermoso. Que ir a donde Jesús. No hay nada más hermoso. Que acercarse a la sabiduría. Que cuando tenemos problemas. Yo puedo decir lo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 6. Donde dijo. Yo me encierro en mi aposento. Cerrada la puerta. Clamo en el secreto. Y el secreto. Dios lo escucha. Y en lo público. Dios se manifiesta. Porque la persona. Que tiene sabiduría. De los cielos. Sabe que tu primera. Búsqueda. Es Jesús. De Nazaret. La gente. Que no tiene. A Jesús. De Nazaret. Y que no tiene. La fuente. De la sabiduría. Se vuelve un ocho. Le da. Se vuelve loco. Buscando. Cómo solucionar. El problema. Pero cuando nos acercamos. A la sabiduría. Que Dios. Vamos a tener problemas. Porque eso no lo va a quitar nadie. Pero vamos a confiar. En Jesús. De Nazaret. Vamos a confiar. En aquel que multiplicó. Los panes y los peces. Aquel que resucitó. A Lázaro. De cuatro días de muerto. Aquel que resucitó. De dentro de las tumbas. Aquel que hizo caminar. A Pedro. Entre las aguas. Porque nos acercamos. A Dios. Por eso. Proverbios. Capítulo 2. Versículo 5. Mira lo que dice. Entonces. Entenderás. El temor de Jehová. Y hallarás. Conocimiento. De Dios. Porque. ¿Quién da la sabiduría? La da Jehová. Y de su boca. Viene el conocimiento. Y la inteligencia. No se trata. Como dije. Cuán inteligente. Uno puede ser. Es cuán sabio tú eres. Para acercarte a Dios. Por eso. El mismo proverbista. Decía. Que el hombre. De verdad. ¿Quién lo hallará? Y la mujer. De verdad. ¿Quién la hallará? Porque un hombre. De verdad. El de verdad. Es el que rechaza. Cuando una. Muchachita. En la calle. Una doña. Una señora. Le coquetea. Y le dice. Yo soy un hombre casado. Y no le. No le devuelve el piropo. El hombre de verdad. Es el que. Paraliza. Todo. Toda pornografía. El hombre de verdad. Es el que no hace trampa. En el trabajo. Es el que no miente. En los taxis. Que se aproxima. Abril 15. Acuérdense. En los taxis. No quiero problemas después. Acuérdense. De los taxis. Que no miente. El hombre de verdad. Es aquel. Que dice la verdad. Que se acercó. Al camino. La verdad. Y la vida. La mujer. De verdad. ¿Quién la hallará? Es esa mujer. Que es fiel. A su marido. Esa mujer. Que sabe edificar la casa. Eso es sabiduría. Han habido hombres. Muy inteligentes. Pero sabios. Muy poco. Por eso la Biblia. Le determina. Lo que se ha comentado. En la iglesia. Es que hay un remanente. Porque no todo el mundo. Va para el cielo. Escúcheme bien. No todo el mundo. Va para arriba. Es un remanente. Aquel que le haya. Confesado. Aquel que haya. Aceptado. Aquel. Que haya decidido. Buscar a Jesús. A eso. Se le llama. Un hombre. Sabio. Y en muchas ocasiones. Podemos descubrir. Que. Como que nos falta. Sabiduría. Pero Santiago. Capítulo 1. Versículo 5. Dice. Si a mí me falta algo. Dice la Biblia. En el libro de Santiago. Capítulo 1. Versículo 5. Y si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídala. A Dios. El cual da. A todos. Abundantemente. Y sin reproche. Y le será. Dada. Sabes. Yo me he encontrado. En situaciones. En mi trabajo. Que a veces. Yo no entiendo. Muchas cosas. De mi trabajo. Y empiezo a googlear. Uh. Déjame googlear esto. Déjame buscarlo. Y empiezo a darle. Vente vueltas. Vente vueltas. Y empiezo a buscar aquí. Empiezo a buscar allá. Y yo. Cuando me canso. De buscar en google. Que no consigo nada. Yo le digo. Señor padre. Yo necesito salir temprano. Por ahí es que yo empiezo. Yo. Señor. Necesito salir temprano. De mi trabajo. Y yo necesito resolver este problema. Antes de salir. Dame la sabiduría. Oye. Y créeme. En ciertas ocasiones. Como que se alumbra algo. Y las cosas se resuelven rápido. ¿Por qué? Porque tuve. La conciencia. Tuve mi pensamiento. En decirle a Dios. Señor. Dame sabiduría. A usted. Mire hermano. A usted le pueden explicar. Dos o tres veces. Pero cuando usted vaya a su trabajo. O si es un empleado nuevo. Que usted llegando nuevo a su trabajo. Dígale. Señor. Dame sabiduría. Yo no sé inglés. Pero Señor. Dame la sabiduría. Para ser más listo que toda esta gente. Alaba. La gloria de Jehová. No. No espere que te manden. No. No espere que te manden. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar. En el área de tecnología. Donde yo. Hoy día me desenvuelvo. Yo a veces miraba así. Por entre encima del hombro. De la otra persona. Y yo decía. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Y cómo esto? Y preguntando. Y preguntando. Y preguntando. Porque dentro de esas preguntas. Adquiría conocimiento. Y no esperaba que me mandaran. Yo lo hacía. Entonces. Muchas veces no sabía. Y yo le decía. Dame sabiduría. Yo necesito trabajar en esto. Yo necesito ganarme la plata. Yo necesito el trabajo. Pues hermano. ¿Sabes qué? Si hoy día usted tiene un trabajo. O va para un trabajo nuevo. Y usted necesita. Pídale a Dios sabiduría. Déjele que Dios trabaje por usted. Pídale con fe. Porque dice. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. Cuando usted pida sabiduría. Pídasela a Dios. Pídasela con fe. Pídasela creyéndose Salomón. Pero pídasela a Dios. Porque entre más tú te acercas a Dios. Eres más cerca. De la fuente. Entonces. El libro de Proverbios. Y aquí yo quiero regresar. Al libro de Proverbios. Capítulo 1. Versículo 7. Dice que el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. Pero el libro de Proverbios. Fue escrito por Salomón. Como dije anteriormente. De hecho. Hay 513 frases. Muy importantes. De hecho. Salomón escribió sobre 3000 escritos. Todos conocemos al rey Salomón. Sabemos los hechos de este rey. Sabemos que Salomón. Era descendiente del rey David. Sabemos que Salomón. Fue un resultado. De un problema que tuvo David con Belsabé. Ustedes saben la historia. De un problema extramarital. Una situación que tuvo David. Su primer hijo. Producto de esa relación murió. Pero dentro de eso negativo. Dios hizo algo positivo. Y dice las escrituras. Que de esa relación. Salió el heredero del rey David. Salió este hombre. Llamado Salomón. Dice la Biblia. Que fue el tercer rey de Israel. Fue escogido por David. Para suplentarlo. Como reinado. Fue el hombre más sabio. Que haya vivido en la tierra. Pero el ser sabio. No hizo que él no cometiera errores. Salomón cometió errores. Tuvo muchos desaciertos. ¿Por qué? Porque Salomón se empezó a alejar. De los mandamientos de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios. Tú empiezas a cometer errores. Ahí está lo difícil. Escúchame bien. Entre más tú te acercas a Dios. Mucho mejor te va a ir en la vida. Pero entre más tú te alejas de Dios. Más errores vas a cometer. Por eso Nehemiah. Escuche bien lo que dice Nehemiah. El autor fue Esdra. Pero dice Nehemiah. Capítulo 13. Versículo 26. Mira lo que dice. Para que me sigan. No pecó por esto Salomón. Rey de Israel. Bien que en muchas naciones. No hubo rey como él. Salomón era un diplomático. Salomón vivió en paz. Salomón. La gente viajaba. Para tener conocimiento y sabiduría de Salomón. Este hombre era muy sabio. Porque se había acercado a Dios. Pero cuando empezó a alejarse de Dios. Mira lo que dice el escriba. Mira lo que dice. Naciones no hubo como él. Muchas naciones no hubo rey como él. Que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey. Sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar. Las mujeres extranjeras. Empezó a pecar. Empezó a desviarse de los mandamientos. Y empezó a alejarse de la fuente de la sabiduría. Usted me está entendiendo. El ser sabio. No hace que usted no cometa errores. Puede cometer sus errores. Pero. Pero. Eso es cuando tú te vas alejando. Del propósito de Dios en tu vida. Si tú te alejas de Dios. Escúchame bien. Si tú te alejas de Dios. Vas a empezar a carecer de sabiduría. Por eso es bien importante. Que la iglesia sea preparada. En inteligencia espiritual. Para que se acerque a la sabiduría. A la fuente que es Dios. Porque Salomón con todo su esplendor. Pecó. Y ahí es donde tuvo su problema. Mira lo que dice. Yo quiero que usted vayan con las escrituras conmigo. Porque no creo que lo haya puesto en los escritos. En la pantalla. Yo quiero que usted vaya conmigo. En Primera de Reyes. Capítulo 4. Versículo 29. Mira lo que dice. Primera de Reyes. Capítulo 4. Versículo 29. Y vamos a darle lectura hasta el 34. Y mira lo que dice la escritura. Y Dios dio a Salomón. Sabiduría y prudencia. Muy grande. Y anchura de corazón. Como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón. Que de todos los orientales. Y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea. Aquí el escritor está reconociendo que los orientales son sabios. Y que los egipcios son una raza muy inteligente. Aún fue más sabio que todos los hombres. Más sabio fue que todos los hombres. Más sabio que Etán, Esraíta. Y que hermano Calcol, Hidalda. Hijo de Amaol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Mira lo que dice el versículo 32. Y compuso tres mil proverbios. Y cantares fueron cinco mil. Mil cinco. O sea, fueron bastantes. También disertó. Y cuando dice la Biblia que disertó. Fue que razonó. Sobre los árboles. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó. Razonó. Sobre los animales. Sobre las aves. Sobre los reptiles. Y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón. Venían de todos los pueblos. Y de todos los reyes de la tierra. A donde habían llegado las famas de su sabiduría. Mira que inteligente este era hombre. Este hombre. Porque recuerden. Que este hombre cuando. Llegó el momento de ser rey. Él tenía todas las posesiones. Él tenía la riqueza. Él tenía el palacio. Él tenía. La posición. Él tenía el trono. Él iba a ser el rey. Pero cuando Dios le dice. Pide que tú quieres que yo te dé. Ustedes conocen la historia. Dice que Salomón dijo. Dame sabiduría. Para poder trabajar con este pueblo. Y dice que Dios se agradó de esa petición. Y en esa petición. Dios lo bendijo con esta sabiduría. Que estábamos hablando en primera de reyes. O sea. Que Salomón buscó. Primeramente. El reino de Dios. Mira la sabiduría. Busca primeramente. El reino de Dios. Dios y su justicia. Que las demás cosas. Vendrán por añadidura. Dice el escritor. Y eso te hace un hombre sabio. Cuando tú buscas. De lo celestial. Cuando tú buscas. De lo de arriba. Todo lo demás. Vendrá. Por añadidura. Preocúpate. Por alcanzar el cielo. Que el cielo. Te va a dar a ti. La bendición. Que tú necesitas. Procúrate. Procúrate. Poner tu corazón. En el cielo. Que lo demás. Vendrá. Por añadidura. Por eso. Salomón. En segunda de crónicas. Capítulo 1. Versículo 10. Dice. Dame ahora. Sabiduría. Y ciencia. Eso fue lo que pidió Salomón. Sabiduría. Y ciencia. Porque recuerden. Que si el hombre pecó. Del huerto del Edén. Ya no está. Acerca de la fuente. De la sabiduría. Era necesario. Que para este hombre. Gobernar sobre la tierra. Y reinar sobre Israel. Necesitaba. Más allá. Que un trono. Necesitaba. Tener a Dios. Necesitaba. Tener al Padre. Necesitaba. Tener la conexión. Directamente. Del cielo. Y eso. Hacía. Que Salomón. Fuera. Sabio. Pero. Yo creo. Que todos nosotros. Tenemos la capacidad. De ser sabios. En nuestra propia opinión. Cada cual. Podemos tener. Nuestra propia opinión. Pero Dios. Quiere. Que nos acerquemos. A él. Escuche bien. Ya estamos terminando. Porque yo. Esto es una introducción. Para lo que van a venir. Los próximos domingos. En donde vamos a hablar. De la inteligencia artificial. La inteligencia. Espiritual. Es el principio. De estar cerca de Dios. Es el temor de Jehová. Eso es la inteligencia. La sabiduría. Cerca de Dios. La inteligencia artificial. Y yo creo que. Yo puse lo que es la definición. De inteligencia artificial. Que es un tema muy popular. En este tiempo. Es un campo. De la informática. Que se centra. En la creación. De sistemas. Y programas. Y programas. Capaces. De realizar. Tareas. Que normalmente. Requieren. Inteligencia humana. Estos sistemas. Están diseñados. Para simular. Procesos. De pensamiento. Humanos. Como el razonamiento. Aprendizaje. Aprendizaje. La percepción. La comprensión. Del lenguaje natural. Y la toma. De decisiones. La inteligencia artificial. Se basa en algoritmos. De modelos matemáticos. Que permiten. A las máquinas. Procesar grandes cantidades. De datos. Identificar patrones. Y tomar decisiones. Autónomas. Estos algoritmos. Pueden ser. De varios tipos. Como redes. Neuranales. Artificiales. Algoritmos. Genéticos. Lógica. Difusa. Y sistemas. Expertos. Entre otros. Eso es. Inteligencia artificial. Y es un tema. Que yo espero. Que ustedes. Lo hayan escuchado. Por los próximos. Pasados años. Se ha ido hablando. De inteligencia artificial. Yo no sé. Cuántos de ustedes. Se acuerdan. Que a través. De los tiempos. A través. De las generaciones. Yo no estuve. Presente. Pero. Para darles un poco. Hacia dónde va la tecnología. Hubo un método. De comunicación. Que era el telégrafo. Algo así. El telégrafo. Donde uno enviaba. Hubo. Uno iba. A la oficina. De Western Junior. Tal vez. O a la oficina. El banco. O a alguna oficina. Y decía. Envíame este telegrama ya. Y lo recibían. Al otro lado. Eso es. El telégrafo. Y un telegrama. Entonces. Se llevaba el mensaje. Pero usted tenía. Que esperar. Que lo recibieran. Y esperar. Que te contestaran. Y empezó así. A avanzar la tecnología. Se acuerdan. Empezó el teléfono de línea. Yo no sé cuántos de ustedes. Tuvieron teléfono de línea. Yo llamaba a la compañía. De teléfono. Iba el técnico. Ponía un cable. Lo trepaban al poste de luz. Y entonces. Ahí yo podía. Llamar. A la gente. Y cobraban. Las llamadas. Fuera del área local. Porque entonces. Cobraban. Las llamadas internacionales. Las cobraban. Yo no sé cuántos de ustedes. Tuvieron teléfono de línea. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo creo que sí. Aquí todos pasamos. Aquí todo el mundo. Tuvo que haber tenido. Teléfono de línea. Y después del teléfono de línea. Venían los celulares. Y esos celulares. No los de ahora. Celulares. Que parecían computadoras. Sí. Era un bloque. De hecho venían con una caja. Y el celular lo agarraban. Y eso se comunicaba. Y usted sabe cómo se ha ido inventando la tecnología celular. Después los teléfonos empezaron a ser un poco más pequeños. De hecho. Hubo un tiempo que en Puerto Rico. No sé en México. No sé en Venezuela. Pero en Puerto Rico. Y lo digo porque obviamente soy puertorriqueño y lo viví. Pero la persona. Para. Que tenía un celular. Decían. Tiene dinero. O es narcotraficante. El que tenía celular. Tenía dinero. O era un narcotraficante. No. Eso no. Eso era así. Y ya entonces empezamos. Del celular. Llegó también el viper. No sé. Yo le digo viper. No sé. ¿Todos se acuerdan del viper? ¿Ustedes se acuerdan? Todos aquí. Yo tuve viper. Yo tuve un viper. Y eso era lo más ridículo. Yo ahora digo que es ridículo. Pero imagínese hermano. Que usted llame al operador. Llame a la línea. La operadora le dice. Sí. ¿A dónde quiere enviar el mensaje? El número de unidad. Uno. Uno. Tres. Cuatro. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar? ¿Cuál es el mensaje? Mi amor. Te amo. Te espero. Y al otro lado la operadora estaba escribiendo. Tú escuchabas el keyboard. Y al momento el viper. Pi, 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 pi. Y tú cogías el mensaje. Y dices. ¡Wow! Tremendo. Yo tuve una novia en una ocasión. Que me reclamaba y me decía. Ah, tú no me envías mensaje por viper. Pero es que yo me encontraba tan estúpido y tan ridículo. Decirle a un operador lo que yo sentía por ella. Que yo decía. Yo no puedo hacer eso. ¿Cuántos de ustedes enviaron mensaje por viper? Ah, que ahora. Tres nada más de cien. Tres. Tres nada más. O sea que aquí. Ahora aquí nadie enviaba mensaje de viper. Ah. Bueno. Empezó. Empezó los viper. Y empezó también lo que es el teléfono inteligente. Empezó el celular a modernizarse. A tener conexión directa. Usted ve cómo la tecnología se ha ido aumentando. Usted ve que. Cómo eran las redes sociales para nuestro tiempo. Antes que saliera Facebook. Cómo eran las redes sociales en su país. Cómo eran las redes sociales. Sencillo. Un papelito. Y se lo pasaba a la amiga. Escribían un papelito. Y le decían. Aquí está el papel. ¿Cuántos se enamoraron enviando papelitos? Yo creo. Junior. Tú me tienes a mi cara de. Dios te está ministrando Junior. Dios te está tocando el corazón. ¿Cuántos papelitos tú enviaste? Pero eso. Eso es. Inteligencia artificial. Escúcheme bien. Eso es inteligencia artificial. Porque la tecnología se ha ido aumentando. Ahora los celulares son más modernos. Ahora los celulares son casi computadoras. Ahora los celulares. Tú. ¿Qué tú no puedes hacer con el celular? Tú puedes hacerle todo. Te conectas a las redes sociales. Con el celular tú vas y pagas. Vas a la Mac. Ve. Mira cómo es la situación. Que a través de la tecnología. La tecnología. A pesar de que nos ha dado ciertos avances. Ha hecho que la sociedad. Eche para atrás. La tecnología avanza. Pero la sociedad. Echa para atrás. En todos los aspectos. A mí me ha beneficiado de una manera. Porque cuando me agarran prestado. Me dicen. Mira me puede prestar. Yo no tengo chavo. No tengo plata. Lo que tengo es el celular. Pero vienen y me dicen. Míamelo por cachapo. Yo he visto gente. Pidiendo en las luces. Esto lo vi yo. En un país. Esto lo vi yo en un país. Esto lo vi yo en un país. Con su QR code. Esto lo vi yo. No tengo. Van y piden. Y yo después lo hago. Y ya saben. Y rápido te sacan el celular. Te lo piden. Porque la tecnología. Ha ido aumentando. Las computadoras. Antes era muy caro. Tener una computadora. Yo no sé cuántos recuerdan. Una computadora. Con un sistema operativo. Como tú grababas. La asignación de la escuela. Bueno. Para mi tiempo. Porque hay personas que. No vivieron esa época. O sea. Vivieron otra época. Pero para mi época. Los ochenta. Porque no soy millenial. Soy de la generación X. Si no me equivoco. Yo tenía un floppy. De 3.5 megabytes. 3.5 megabytes. Un floppy. Un disco. Bien flexible. De plástico. Y lo único. Que tú podías almacenar. Era un archivo. Tal vez un documento. En WordPad. No en Microsoft Word. En WordPad. Y empezó el floppy. De disco duro. Empezó el DVD. Empezó el CD. Empezaron los USB. Empezó a cambiar. El almacenamiento. Escúcheme bien. Empezó a cambiar. El almacenamiento. De 3.5 megabytes. Empezaron. En los gigas. Los terabytes. Recientemente fui a Best Buy. Y compré un disco duro. Solid State. Que es de estado sólido. Que es prácticamente una memoria. Es mucho más rápido. ¿Por qué es mucho más rápido? Porque el disco tradicional. Es de 15.000 revoluciones. O de 7.000 revoluciones. Mira lo que le estoy diciendo. 15.000 de revoluciones. Es cuántas veces el disco procesa. Y si pasa las 15.000. Rompe la barrera del sonido. Y entonces el disco se rompe. Por eso todos los discos. O en avances tecnológicos. Son de 15.000 revoluciones. Por minutos. Fuera de eso. Usted tiene que ir al Solid State. Al disco basado en memoria. Y ese disco es mucho más rápido. Está en memoria. Se puede dañar más rápido. Pero puedes almacenar. Y todo esto es la tecnología cambiando. Antes usted llevaba un floppy. Ahora usted lo almacena en la nube. En el cloud. Todo ahora es en el cloud. Yo no sé cuántos de ustedes pagan Google Drive. O OneDrive. Y almacenan las fotos en la nube. No sé. Yo lo hago. Todo eso lo tengo almacenado. Pero eso es la inteligencia artificial. Lo que la tecnología ha ido aumentando. El transporte. Antes caminábamos. Luego a caballo. Luego a burro. Carrozas. Carro. Carros eléctricos. Hermano. Escúcheme bien. Para que usted sepa algo. Usted paga de taxi por los carros en Tenesí. Aproximadamente. Depende del vehículo que tenga. Son 89 a 90 dólares. Tal vez 100 dólares por la placa. Si el carro es de gasolina. Pero si usted está pensando comprar un carro eléctrico. Le voy a decir lo que usted va a pagar en taxi en los próximos tres años. Para renovar la placa. Para el 20. Estamos 20-24. 20-25. 20-26. Para el 20-26. Ha ido aumentando. Se supone que los carros eléctricos paguen 550 dólares. Por renovar la placa. ¿Por qué? Porque el carro eléctrico no usa gasolina. Por ende. Usted no paga contribuciones cuando usted echa gasolina. Porque de los 399 que usted paga por galón. Hay un por ciento que va a los carros. Lo que es los taxis de las carreteras. Y el que echa gasolina. Se lo cobran en la gasolina. Pero el eléctrico se lo van a aumentar para el 20-26. Si no lo sabía. Ya sabe que le van a pagar 500. Va a tener que pagar 550 dólares. Mínimo. Usted ve cómo ha ido la tecnología aumentando. Carros eléctricos para qué. Para que usted los enchufle. Pero total consume energía. De la planta que la genera. Yo les quiero hablar de estos cambios tecnológicos. ¿Sabes por qué? Porque según como el enemigo robó la identidad del hombre en el huerto del Edén. Y ya estamos terminando. Según como el enemigo robó a la mujer y al hombre la identidad en el huerto del Edén del hombre. La sabiduría de Dios. El enemigo está haciendo lo mismo en este tiempo. Utilizando las redes sociales. Utilizando las tecnologías. La inteligencia artificial es una ciencia que está basada en algoritmos. A tal punto que usted y yo estamos hablando de comprar algo. No sé. Una madera. O una pintura. Y cuando usted abre Facebook. Lo primero que le sale es un anuncio de Home Depot. O le sale un anuncio de Lowe's. ¿Por qué? Porque cuando usted instala la aplicación en su celular. A lo mejor usted no se da de cuenta. Pero para instalar la aplicación de Facebook. Usted tiene que darle acceso a sus fotos. A las fotos que están en tu celular. Usted tiene que darle acceso al micrófono que tiene tu celular. Y entonces para eso. Hay unos settings especiales en el celular. Donde usted le dice. Apaga el micrófono. Apaga el GPS. Apaga esto. Pero hay un problema. Que si usted apaga el micrófono del celular. Hay otras aplicaciones que no le va a funcionar. O tal vez cuando reciba una llamada. El micrófono no le va a funcionar. Entonces. Aunque usted no lo quiera. Estamos siendo monitoreados. ¿Hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? ¿Hacer robots? Cuando nosotros debemos de acercarnos a lo espiritual. Lamentablemente. Mira lo que ha hecho la inteligencia artificial. Que ha hecho. Que alguna gente. Retrocedan a tal punto. Que decidan quedarse en su casa. Para ver el culto. Por las redes sociales. Ella se fue de esto. Se dañó aquí. Yo me quedo en mi casa. Hoy estoy cansado. Yo lo voy a ver por el culto. Yo lo voy a ver por Facebook. Lo voy a ver por YouTube. Pues está bien. Todos los que nos están viendo por YouTube. De otros países. A ustedes se les permite. Pero aquellos que están aquí. O se congregan aquí. Voy a resear. Estoy como los dominicanos. Voy a resear. Aguanta que voy a resear. Hermano. Si usted se queda. Por alguna enfermedad. Es válido. Pero sabe lo que dice la escritura. Que cuando el Espíritu Santo descendió. Descendió sobre unas personas. Que estaban unánimes. La Biblia dice. Que donde hayan dos o tres. Ahí reunidos. Ahí está la presencia de Dios. Yo nunca voy a cambiar. Un culto en vivo. Por un culto online. Gózate en esta tarde preciosa. Porque en el en vivo. Dios se manifiesta. De una manera. Muy diferente. A los que se quedan. Viéndolo online. Y Dios puede hacer un milagro online. Yo he sabido de gente. Que es sanada. A través de la pantalla. He sabido gente. Que han sido tocadas. A través de la pantalla. Pero no es lo mismo. Que estar en la casa de Jehová. El salmista decía. Yo prefiero un día. En la casa de Dios. Que mil fuera de ellos. Por eso es que cambia. La gente prefiere la inteligencia artificial. Yo prefiero la inteligencia espiritual. Yo prefiero cantar con mis hermanos. Yo prefiero llorar con mis hermanos. Yo prefiero abrazar a mis hermanos. Yo prefiero tener colonia con nuestros hermanos. Porque no hay nada más hermoso. Que estar como iglesia. Unidos. Adorando al Señor. Hay gente que posiblemente diga. Si viene el rapto. Yo lo veo online. Si lo ves online. Te tengo una mala noticia. Te acabaste de quedar. Yo creo que necesitamos estudiar. Necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos alabar. Necesitamos acercarnos a la fuente. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a la sabiduría. Que es la del Padre. La del Hijo. Y la del Espíritu Santo. Necesitamos acercarnos. A la fuente. Que es Dios. Acérquese a Dios. Porque que está pasando. Con la inteligencia artificial. Voy a dejar esto. Para finalizar. Hermano. Ha ido tan y tanto el avance. Recientemente. Ustedes conocen. O han escuchado. De este. De este cantante. De música urbana. No voy a decir su nombre. Porque son capaces de bloquearme. El canal de YouTube. Pero uno. Que lo único que dice. No, 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 no. Ya usted sabe. Ya usted entiende. Ya me entendió. ¿Verdad? Todos saben de quién hablo. Si no me dicen afuera. Que yo le explico. Pues ese cantante. De música urbana. Hubo un chileno. Un joven chileno. Que escribió una canción. Salió de la noticia. Escribió la canción. Una canción. La subió. A la inteligencia artificial. Sacó la voz. Le puso la voz. De ese cantante. De música urbana. Y esa canción. Por alrededor de unas. Dos, tres semanas. Fue el número uno. En Spotify. Porque la inteligencia artificial. Escúchame bien. La inteligencia artificial. Emula la voz. La inteligencia artificial. Codifica videos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Puede hacer. Que seas tú. Y tú no eres. ¿Usted me entendió? Entonces. ¿Qué estamos viviendo? La iglesia se tiene que cuidar. Yo les aconsejo. Hermano. Si usted recibe. Un mensaje de texto. De la iglesia. De mi persona. Pidiendo ofrenda. Eso es embuste. Yo nunca voy a. Eso es mentira. Yo nunca voy a pedir eso. Así no. No. Hay que. Hay que educar a la gente. Tenga cuidado. Las redes sociales. Se están prestando. Para. Dañar el evangelio. Para pedir dinero. Para solicitar. Lo que la gente. Hermano. Cuando usted pone. Voy a hacer este paréntesis. Rapidito. Hay gente que me ha preguntado. Pastor. ¿Por qué en la iglesia? Nosotros tenemos una página. De Facebook. Y ponemos fotos de la iglesia. De gente adulta. Pero no ponemos la foto. De los niños. Yo no tengo ninguna foto. De los niños. ¿Por qué? Bueno. Una. Usted. Los padres tienen que filmar. Un consentimiento. Para que. Su hijo aparezca. En la red social. Y dos. Porque se puede hacer daño. La inteligencia artificial. Está dañando a la niñez. Está dañando a la juventud. Se están haciendo videos. Están emulando voces. Hermano. Para yo cambiar mi contraseña. En mi trabajo. Yo tengo que hacer un video. Mostrar mi cara. Dar el número de empleado. Mostrar la tarjeta de identificación. Yo tengo que hacer 20 pasos. Para poder cambiar la contraseña. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial. Es capaz. De emular tu persona. Y robar la identidad. Tengamos mucho cuidado. Empecemos a utilizar tecnología. Pero empecemos a utilizarla. Correctamente. Por eso yo les voy a pedir. Que se pongan en pie. Porque este tema de inteligencia artificial. Lo vamos a reanudar la semana que viene. Pero vamos a hablar. Más en detalle. Yo les voy a hablar. De las cosas que están pasando. En Facebook. Las cosas que están pasando. En Instagram. Las cosas que están pasando. En Snapchat. En Whatsapp. Como el video. Como la gente ha sido víctima. De robo. Y yo creo que debemos de acercarnos. A lo espiritual. Debemos de acercarnos. A lo. A la sabiduría. Salomón. Salomón se acercó a Dios. El proverbista decía. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Yo quiero invitar a la iglesia. A que se acerque a Dios. Que te acerques a la fuente. La inteligencia artificial. Está dañando aún a los predicadores. Hay predicadores. Que ya no oran. No escudriñan. No van a un libro. No van a una escritura. Van a Chagipiti. Y le dicen a Chagipiti. Yo quiero predicar. Sobre los panes y los peces. ¿Y sabe lo que hace Chagipiti? Te suelta el mensaje completo. Un bosquejo. Pero ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está la iluminación? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está el orar? Para ver la necesidad. Porque Chagipiti. Es un algoritmo. Pero el algoritmo. No conoce la necesidad. Por la cual usted está pasando. El algoritmo. No conoce lo que hay en su corazón. Quien conoce. Que hay en tu corazón. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que acercarnos. A la sabiduría. Tenemos que acercarnos. Al altar. Tenemos que acercarnos. A la fuente. Acércate a esta escritura. Acércate a la escritura. Acércate a los estudios bíblicos. Acércate a los discipulados. Las damas están teniendo. Un discipulado online. Escúchame bien. Online. Que no hay nada malo. Yo les dije. Podemos tenerlo online. Pero no podemos permitir. Que el online. La en línea. Se vuelva. Nuestra costumbre. Hay diferentes grupos. Hermanos. Que se reúnen. Que platicamos. Que hablamos. Y tenemos que empezar a evaluar. Lo que es artificial. Lo que es espiritual. ¿Cómo usted se considera? ¿Usted es un cristiano artificial? ¿O usted es un cristiano espiritual? Gózate. ¿Usted es artificial? ¿O usted es espiritual? Si usted es artificial. Quiere decir. Que usted se acerca a las redes sociales. Que usted se acerca a la tecnología. Pero cuando usted. Es espiritual. Usted se acerca a la palabra de Dios. Se acerca a Jesús de Nazaret. Se acerca al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Se acerca al Verbo. Se acerca a Elohim. Al Lirio de los Lirios. Aleluya. A la Rosa de Sarón. A Emanuel Dios con nosotros. Cuando hay una necesidad. Usted no se va a la red social. Usted se va al Padre. Usted se encierra en el aposento. Usted busca de Dios. Aleluya. Gózate en esta tarde. Iglesia. Acércate a Dios. Y yo les voy a traer más información. De inteligencia artificial. Con datos. Con datos. Con datos. Para que vea. Cómo se están robando la identidad. Por eso yo le aconsejo. Que a los que tienen Facebook. Póngale en multifactor authentication. Póngale en MFA. Póngale en dos códigos de seguridad. Para que no haya una excusa. Como yo he visto a dos o tres. Que sale algo en Facebook. Y dice. No me hackearon la cuenta. Me hackearon la cuenta. Yo sé que en Facebook hackean la cuenta. Pero hay métodos de seguridad. Que usted tiene que aplicarlo a las redes sociales. Para que nadie le tome. Nadie le hackee su cuenta. Es igual que el banco. No comparta su contraseña con nadie. No comparta su contraseña. Ni con un familiar. Solo con su esposa. Gózate. Tenemos que empezar a ser espiritual. Tenemos que empezar a conectarnos con el Padre. Necesitamos tener conexión con Dios. Necesitamos estar hermano. Alineado. En zinc. Aleluya. Gózate. Con el Padre. Escúchame. Hay muchos profetas por ahí. Que son artificiales. Pero hay profetas que son espirituales. Hay gente que busca de Dios. Hay gente que necesita profundizarse. Vamos a inclinar vuestro rostro. Vamos a terminar este mensaje. Porque la semana que viene esto se va a poner bueno. Bueno, bueno, bueno de verdad. Vamos a entonar una alabanza.